Antes de la reforma energética, solo Pemex podía hacer actividades relacionadas con los hidrocarburos. Solo Pemex podía explorar, perforar, transportar, refinar, procesar y comercializar el petróleo. Hoy, cualquier empresa lo puede hacer. El negocio petrolero está caracterizado por empresas muy grandes, las más grandes del mundo, que compiten ferozmente entre sí, pero que a la vez tienen decenas de proyectos conjuntos. Y eso no se le permitía a Pemex. Tener socios, hacer alianzas con otras empresas. Y el negocio del petróleo y del gas es un negocio de alianzas. Cuando el presidente de la República me hizo el honor de nombrarme director de Pemex, me dio dos indicaciones. Ajustar la estrategia de negocios al nuevo entorno de precios, que se traduce en poner en orden las finanzas de la empresa. Y segundo, acelerar la implementación de todas las oportunidades de la reforma energética. ¿Cómo hemos hecho esto? Por una parte, toda una estrategia financiera. Ya hablamos en parte de eso. Y por otra parte, en el día a día de la empresa, en la exploración y producción, sacamos nuestra primera alianza. Ya competimos por nuestros primeros campos. Vamos a sacar unas nuevas alianzas en octubre, en aguas someras y en campos terrestres. En enero va a volver a salir otro campo de aguas profundas. Tuvimos nuestra primera alianza en refinación. Tuvimos nuestras primeras alianzas en logística, en transporte de hidrocarburos. Así que todo esto, pues va caminando. Hay dos elementos diferentes y en esta nueva estrategia. El primero es precisamente que antes nos concentrábamos en evitar el robo, en tratar de agarrar a alguien cuando está perforando un ducto, cuando está robando un camión, cuando se está robando algo. Y ahora la parte, la dimensión nueva, es que estamos atacando a dónde llevan este producto. La cantidad de combustibles que nos están robando no permiten que se roben en puestitos chiquitos en la carretera o lo que sea. Se están utilizando vías más grandes. Pemex tiene mucha información de dónde fluyen los combustibles, a dónde van, etc. Pero Pemex no es autoridad, no es un procurador de justicia. No se descarta que a lo mejor sea necesario hacer un ajuste. En la ley ya lo veremos. Eso es una facultad del Congreso y bueno, estaremos trabajando ahí. Yo replantearía la pregunta diciendo, ¿qué permanencia tienen estos cambios? Primero, la reforma energética, además de ser una reforma de enorme calado en términos sustantivos, son cambios constitucionales. La segunda parte de la respuesta es, las reformas permiten hacer cambios, pero no mandatan a vivir con estos nuevos cambios. Y es ahí donde el trabajo cotidiano yo creo que hace diferencia. Si nosotros logramos en este espacio que tenemos el honor y la suerte de estar, esta nueva manera de funcionar con alianzas en todas las áreas de Pemex, con socios y con estas nuevas libertades, sean parte del quehacer diario de la empresa, eso va a hacer que cuando ocurra un cambio, el que sea, pues la gente se pregunte, oye, ¿cuál es mejor? Me hace pensar que esta es la mejor manera y la manera más eficiente de hacerlo. Además, los requisitos de inversión son enormes. Un solo proyecto, nuestro proyecto de alianzas en aguas profundas, Trion, son 11 mil millones de dólares. Es una cantidad de recursos enorme. Pues va a haber restricciones financieras. Entonces yo creo que esta combinación de pragmatismo y de eficiencia van a llevar a que se tome la decisión adecuada en su momento y ya se tomará.